Bien, estamos de vuelta, recuerde que estamos a través de la Super 7, 107.7 FM para toda la República Dominicana. Si usted se va a trasladar, si va desde Santo Domingo a San Pedro, a Higüey, a La Romana, a Punta Cana, vaya sintonizándonos. Pero si va a Montecristi, también lo puede hacer Elías, porque la Super 7 se oye en todo el país. De manera nítida, se lo digo yo, que ha ido a Villabasque, a mi pueblo, a la Costa de Buen Hombre, a Las Canas. Ahí don Daniel Cántara sabe porque tiene una cuenta abierta ahí con el pescado y a jugar dominio también. Entonces usted puede ir y le escucha la emisora nítido. Vamos a comenzar con el periódico Listín Diario, dice la ONU pide al país acoger refugiados haitianos. La ONU ha hecho muchas peticiones a la República Dominicana, algunas se han complacido y otras no. Dice, no descartan haya más muertos en la victoria. Además, las enfermeras se quejan de que están mal pagadas. Y los taxistas, los profesores, los médicos. Además, enfoque, dice, contra República de Jesús María Troncoso, Ferrua. Ese es el enfoque de hoy del señor Federico Jovine, Rijo, que es amigo de Elías Ruiz Matuco. En otra información, comenzó la Mayolibés por ayer en Corea del Sur. Hay una información del traductor de Sugei Otani que damos a más adelante en los deportes, que fue despedido. Esa, entre otras informaciones, en portada en el Listín Diario de hoy. Y continuamos con, precisamente, el hoy de hoy. En el periódico Hoy piden cerrar la victoria y declarar de emergencia el sistema penitenciario. La petición la hizo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Rodríguez Restituyó. Además, legislativas, diputados apoyan decisiones tomadas por el gobierno frente a la crisis haitiana. En fotos de portada es el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. ¿Cuatro sacerdotes católicos rechazan deportaciones de haitianos en estos momentos de crisis? ¿Cómo es posible que un Estado que se respete esté deportando personas a un país que todo el mundo sabe que está sumido en una guerra civil? Un lugar lleno de muertes, de violencia de todo tipo. Se preguntó el padre Abraham Apolinario, vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Gobierno de Bahamas repatre a 263 haitianos. Autoridades venezolanas disponen el arresto de nueve opositores a Maduro. Miriam Germán encabezará investigación sobre incendio en La Victoria. Muertos suben a 13. El Conec ve que crisis de Haití tendrá impacto en las exportaciones. Fallece el sexto menor quemado en Salcedo. Blinken defiende Estado palestino independiente. Y caerán aguaceros en varias zonas del país. Esos son los titulares del periódico. Hoy veamos qué tiene. El Caribe que dice que finjus y participación ciudadana valoran que la Junta Central Electoral frene el uso de recursos de forma desigual. Instituciones de la sociedad civil consideran que las medidas permiten generar mayor equidad entre los competidores de la campaña electoral. Bosques, fuente de salud del planeta, nos trae un árbol pintoresco, un árbol centenario, que creo que está ubicado en el Jardín Botánico Nacional. Todavía nada oficial sobre origen del Fuego de la Victoria, Elias. Exclusivo Pentium Beer en Centro de Violencia de Haití. Pentium Beer, yo siempre he escuchado que es uno de los barrios más exclusivos en la capital Puerto Príncipe. Y ahora mismo está sumergido, como todo Haití, en la violencia y las muertes. Moya Ponte dice, las obras públicas impulsan el crecimiento de la economía dominicana. Santiago busca ser ciudad más amigable o caminable. Podría ser las dos. Dirección General de Aduanas certifica 22 empresas de la OEA para facilitar comercio. Las informaciones en el Caribe de hoy. Continuamos con el día. En el periódico El Día, Estados Unidos inicia la evacuación de sus ciudadanos por violencia en Haití. Bahamas deporta 250 inmigrantes haitianos. Otros siete cadáveres tirados en la calle de Petienville, Puerto Príncipe. Además, en la foto deportada están también los sacerdotes que participaron ayer en el almuerzo del grupo Corripio. Los redes religiosos. Abraham Apolinario, Miguel Amarante, Pedro Vázquez y Nelson Acevedo. Clamaron porque el gobierno y los candidatos presidenciales prestan ascensión al problema del agua, el empleo y la educación a favor de los pobres. Reos muertos llegan a 13, 580 trasladados. Tragedia en carnaval en luta todavía. El Senado aprueba el teletrabajo. Y globalización obliga a uso de cadenas de frío. Esos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué tiene. El diario libre que nos habla de que en la República Dominicana no variará su política migratoria ante solicitud de ACNUR para haitianos. Agencia de Refugiados de la ONU pide no sean devueltos. Naciones Unidas reconoce no hay canal aéreo de ayuda y violencia de las bandas deja siete nuevas víctimas en ese país. Jueces suplentes dan fallos muy cuestionados. Muertos por incendio en la victoria llegan a 13. Luis Rubiales está en el país desde febrero. ¿Quién es Luis Rubiales? Elías, que está hoy en varias portadas de los periódicos nacionales y además en la prensa internacional. Luis Rubiales fue el presidente de la Real Federación de Fútbol Española, que fue despedido después del beso a Jenny Hermoso en el Mundial de Fútbol Femenino. Pero ahora se ha descubierto muchísima corrupción en la federación e inmediatamente él llegue desde la República Dominicana y será arrestado en Madrid, en España. Eso es lo que se tiene previsto, aunque se dice que no lo han visto en el país. Pero la prensa española dice que él está en la República Dominicana de este febrero. Informaciones en el periódico Diario Libre. Continuamos ahora con El Nuevo Diario. En el periódico El Nuevo Diario, los plazos legales de cara a las elecciones presidenciales y congresionales son el 19 de mayo, el calendario electoral avance y con él los plazos legales para la Junta Central Electoral y los partidos cumplan cada requisito de cara a la contienda del próximo 19 de mayo. La ley 2023 de régimen electoral establece una serie de plazos que se irán cumpliendo a medida que avancen los menos 60 días que faltan para el proceso electoral. En la foto de portada, candidatos a diputados de la circuncrición 1 de Santo Domingo Este confrontan sus planes legislativos en debate congresual del CODES. Además, en la portada del periódico El Nuevo Diario, la violencia vuelve a sembrar de muerte calles Puerto Príncipe. Estados Unidos se evacúa desde Haití hacia la República Dominicana a 15 de sus ciudadanos. Fallece sexa víctima de la explosión, dice aquí en Cannaval. No fue explosión, fue... Omar Fernández afirma que entró a la contienda electoral decidido a ganar. Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Veamos qué tiene. Siete días punto com punto de haitianos en riesgo. Quieren ser protegidos con estatuto, en este caso, de refugiados, dice la ONU. La OAS y Embajada de Estados Unidos organizan conversatorios sobre las mujeres afrolatinas en el país. Y Luis Rubiales, mira, lo tiene aquí en portada Siete Días. Luis Rubiales será detenido cuando vuelva a España por contratos irregulares en la Real Federación de Fútbol Española. Informaciones en el periódico Siete Días. Concluimos ahora sí con proceso.com.de Que no se vista, que no va. Es la portada del periódico Proceso. Dice, Kodue advierte, Elizabeth Silnerio no es ninguna pastora. Bibliófilos celebran 50 años compuesta en circulación de obras completas. Además, familiares de reclusos desaparecidos en incendio del penal La Victoria esperan respuesta de las autoridades. Soraya Macuello se solidariza con víctimas de incendio en la cárcel La Victoria. O no pide a los países que es imperativo garantizar protección de refugiados a los haitianos. La vida, seguridad y libertad están amenazadas. El Inasif inicia proceso de identificación de presos calcinados en fuego de la cárcel de La Victoria. Estos son los titulares del periódico Proceso.com.de Con ello culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional. Nos vamos a una pausa comercial. Venimos con los deportes e internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!